El diario Marca Español publicó que la Liga comenzará el 20 de junio y terminará el 26 de julio. La fuente es Javier Aguirre, el DT del Leganés. Voy a aprovechar que estoy con Toño Valle y Barak Feber para hablar de este equipo en España que está en la decimonovena posición. Están a tres puntos del Celta, que es el equipo que hoy se salvaría del descenso en el fútbol español y que nos preocupa pues que Javier Aguirre pueda o no jugar la temporada que viene al mando de este equipo y por supuesto que esté en la primera división. Señores, Barak, ¿puede salvarse a 11 fechas de que se complete el campeonato? Hola, Caro. Toño, puede. Claro que puede porque lo ha hecho en otras ocasiones y es un equipo que ha demostrado que en lo que llevábamos de segunda vuelta, a pesar de las adversidades, a pesar de haber perdido a sus dos futbolistas con más talento individual, por lo menos de cara a gol, como son Enesiri, que se fue al Sevilla y Braidway, que se fue al Barcelona. Han encontrado en Oscar a un jugador talentoso, un jugador que se ha echado el equipo a la espalda. De que puede, puede. Ahora, de que yo crea que lo vaya a hacer me parece muy difícil. Claro, el calendario es tremendo. Ese no ha cambiado, por más que tuvieron esta pausa. Lo cierto es que el Leganés tiene que enfrentar al Barça, tiene que enfrentar al Madrid, tiene que enfrentar al Sevilla, tiene que enfrentar al Valencia y además, y eso sí es lo que le puede salvar, es que tiene un montón de duelos directos contra esos equipos, contra los que se está jugando el descenso. Tendrá que ganarle la mayor cantidad de puntos en esos duelos al Espanyol, al Eibar, al Mallorca, al Valladolid. Es decir, cada partido es una final, pero literalmente, porque hay muchísimo en juego para este equipo, va a ser complicado, necesariamente va a ser muy complicado. Y por cierto, empezaría la reanudación de la temporada para ellos recibiendo al Valladolid ese día 20 de junio. Toño, ¿tú qué crees? Yo también lo veo muy, muy complicado. Da la impresión que si el Vasco hubiera llegado antes, entendiendo que el hubiera no existe, pero que si hubiera podido llegar antes a este equipo, la cosa hubiera sido muy diferente, porque la proyección de puntos es diametralmente opuesta, o al menos se nota mucho la curva ascendente a partir de la llegada del futbolista mexicano. Pero más allá de que parecía que no habían resentido las ausencias de los dos hombres que marcaban goles, era un equipo de por sí con poco gol. Les quitas a los dos elementos y el no tener la oportunidad ya de reforzar esa zona de la cancha me parece muy, muy difícil de poder sustituir. Creo que lo que estábamos viendo en este arranque de segunda vuelta era algo atípico. No es lo normal que pierdas a tus dos hombres con más gol y no resientas tanto la partida, no resientas tanto la ausencia. Es un equipo que llega muy poco, es un equipo que tiene que ser contundente, es un equipo que sobre todo en este tipo de momentos tiene que aparecer y tiene que aprovechar las oportunidades creadas. Me encantaría que el Vasco salvara al equipo porque Sirona es historia extraordinaria, pero ahí voy a coincidir con Barak, también veo muy, muy poco probable que eso pueda llegar a ocurrir. Ay, pero qué pesimistas están los dos. Les voy a recomendar que escuchen al Vasco Aguirre en esta entrevista con Marca, en lo que es la historia del Leganés, para que vean que está súper optimista. De hecho, el haber dado la información antes que la misma liga, de cuándo arranca la temporada, cuándo termina, y que van a jugar sábados, domingos, miércoles y jueves, que ya están entrenando, que ya aprobaron los exámenes y nadie dio positivo. Dio información, está súper ilusionado, está claro de lo que se viene y lo que significa quedarse y permanecer en la primera división para el Leganés. A ver, es una posición dentro de lo incómodo que es pelear el descenso ideal, Javier Aguirre, porque pase lo que pase, así regrese y pierda los 11 partidos, serán muy pocos los dedos que apunten a él en un hipotético descenso de Leganés. Por todo lo que ya habló a Toño, por la reacción que ha tenido el equipo desde su llegada, por el desmantelamiento al que ha sido sometido y la imposibilidad de reaccionar ante él, sobre todo después de lo ocurrido con Braidway, más allá del periodo de fichajes, porque si el equipo desciende, seguramente va a tener una oferta sobre la mesa para reanudar, si es que él quiere seguir en segunda división, y si se salva, será Dios. Le dan una estatua ahí en Butarque, así que, claro, él es optimismo, tiene su bipolaridad, eso hay que decirlo, pero parece que ahora mismo está en un momento en el que queremos verlo, ¿no? Esa cara de la moneda que tantas veces ha mostrado, tiene otra cara de la moneda, eso lo tenemos también todos muy claro, pero por ahora sí que está irradiando esa capacidad de transmitir sus buenas vibras a su plantel, y eso es bien importante. Porque además en estos momentos, Caro, todos estamos de alguna manera más optimistas en el tema de volver al trabajo que de... Ah, pensé que dijiste más bipolares que antes. No, 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 bueno, no sé, no voy a hablar por la moneda, porque aparte hoy la agarramos de la cara de la moneda en la cual está de buenas y está sonriente, ¿no? Igual y en cinco minutos cambia. Pero además ahorita todos, absolutamente todos, estamos ilusionados con la idea de la vuelta al trabajo, es decir, me puedo imaginar, y sin faltarle el respeto a los contadores ni mucho menos, pero yo particularmente creo que ese contador tiene que ser lo más aburrido del universo, si me puedo imaginar a los contadores pensando que ya también ellos quieren regresar a trabajar, ¿no? Que hay ilusión de su parte de volver al día a día y reanudar actividades. Entonces hoy un optimista ante la idea de volver, pues me resulta casi igual que aquella persona que quiere bajar de peso el 30 de diciembre y el 31 de diciembre, ¿no? Y está emocionado porque llega el primero de enero porque va a ir al gimnasio y se va a comprar unos tenis nuevos y unos pants nuevos. O sea, le genera ilusión la idea de un nuevo arranque. Hoy todos vemos esto como un nuevo arranque. Entonces, que el vasco esté ilusionado, pues normalmente lo está. Y en estas épocas donde todos vamos a estar ilusionados por volver a la normalidad, entre comillas, pues perdón, Carlos, no es que no le crea, pero ahorita todos estamos emocionados. Sí, y todos vamos a estar fuera de forma cuando regresemos a la actividad. Ya, todos vamos a tener unos kilitos de más. Y yo pienso en esto en los futbolistas, ¿verdad? Porque el vasco Aguirre también decía que las sesiones de entrenamiento son de grupos de ocho, que prácticamente no hay contacto entre ellos, que él no va a estar en el terreno, en el campo, dirigiendo esas sesiones de entrenamiento. O sea, esto es un obstáculo más para un técnico que necesita a sus jugadores al 100% compenetrados. Sí, pero va a ser un obstáculo que van a vivir los 20 técnicos de Primera División. Y por la manera de dirigir de Javier Aguirre, uno, por su filosofía, y dos, por las características de su plantel, yo creo que le va a afectar menos que a otros equipos que necesitan plantear planteamientos, valga la redundancia, más proactivos. Alguien más reactivo de esperar atrás, de tratar de encontrar tus oportunidades, de apostar una muy buena cuota de tu éxito al estado anímico, como hace Javier Aguirre y como tiene que hacer cuando tiene un plantel como el que tiene y se juega lo que se juega. Yo creo que van a perder mucho más los rivales en ese sentido, aquellos que tengan que ser propositivos, aquellos que están peleando por otras cosas, por puestos europeos, por ejemplo, que un equipo como el Eganés, que necesitará aferrarse a lo de siempre, a ese estado anímico, potenciarlo al máximo, tratar de desarrollar lo físico al máximo y después todas las disparidades que tiene ya el Eganés de por sí en el ámbito técnico y táctico respecto a la mayoría de sus rivales, eso le va a beneficiar porque todos parten de cero, y eso, por supuesto, cuando te enfrentas en una jornada 28, 29, 30, a equipos encarrerados. Tú por más que le eches ganas, por más que tengas el estado de ánimo a tope, físicamente y futbolísticamente probablemente ya no te alcance. Esto es algo que va a jugar a favor de Javier Aguirre porque en el estado físico todo el mundo va a estar igual. Y también lo que va a jugar a favor de esos 20 equipos y de cualquier equipo que juegue un torneo de fútbol, si los organizadores aplican la nueva reglamentación que permitirá FIFA, es lo de los cinco cambios. Aguirre dice que esto, y lo valoró de una manera muy positiva, que esto es clave, o sea, los jugadores van a estar tan desentrenados, tan fuera de forma, que él va a necesitar cambiarlos, no van a poder resistir 90 minutos en el campo de juego, Toño. Sí, pero también es un problema, claro, porque cuando tienes una plantilla amplia, como el Madrid, imagínate, cinco cambios representan, bueno, pues puedo meter a Kroos en caso de que no arranque, puedo meter a James, y ahí sí es una cuestión de pavor para el rival. Pero si eres el Leganés, que de por sí tienes una plantilla corta, a ver, si de por sí el tercer cambio del Leganés, me imagino que poco miedo inspiran los rivales, pero imagínate el quinto cambio. O sea, también creo que en esa cuestión de profundidad, aquellos equipos que tienen una plantilla dirán, qué padre que tengo cinco, porque ahora no me la tengo que pensar, si meto a Modric o si meto a James, el Barcelona-China ahora sí podré meter a Vidal, o tengo que meter a Rakitic, no, pues te puedo meter a los dos, pero el Leganés no se puede dar el lujo. En esta época en la que está de moda el documental y el grabar las cosas para verlas en el futuro, si el Leganés se llega a salvar, a ver, no quiero decir que va a llegar a un nivel tipo de last dance, y no vamos a hablar de una cuestión de uno de los mejores del mundo, pero la historia sería fantástica para ofrecer a un equipo que perdió al técnico, que cambió a uno de un tan opuesto como lo es Aguirre, que perdió a sus goleadores, que pasó lo del COVID, y si se salva, bueno, es una historia extraordinaria. Por eso, este segmento, está colgado y se quedará colgada en la sesión de exclusivos de YouTube, por ahí es Bien Deportes, así que ustedes tienen la chance, ¿verdad?, de decir por última vez, si el Leganés a 11 fechas por jugarse, en plena pausa por la pandemia del coronavirus, ¿se salvará del descenso o no? ¿Coño? No, me quedo en el mismo lado de la moneda acá, no cambié, no cambié, la bipolaridad al menos no se activó en mí en estos momentos. Va a venderlo muy caro, va a ser hasta la jornada 38, pero me temo que no le va a alcanzar, el calendario va a ser muy duro y depende de los rivales, de los que estén jugando en ese momento, pero cerrar contra equipos como el Real Madrid seguramente no le va a beneficiar. Sí, del 20 de junio al 26 de julio se reanudaría esta liga, yo le voy a poner mi voto de confianza al Vasco Aguirre, se salva el Leganés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!